Como parte de la propuesta artística del Festival Internacional de las Luces, Philux, el Museo Nacional de las Culturas exhibirá del 10 al 13 de este mes, la instalación Vestidos del artista surcoreano Taegon Kim. Se trata de una instalación luminosa realizada con hilos de fibra óptica, que tiene el propósito de contar historias de los vestidos a partir del cambio de colores proyectados. Vestidos formará parte de un recorrido con 30 estaciones de luz que incluye el Centro Cultural Digital Estela de Luz, el Monumento a la Revolución, la Alameda Central, el Callejón de San Ildefonso y la Plaza de Santo Domingo en un paseo de cuatro noches. Philux es un festival que se realiza en cooperación con instituciones y empresas diversas, con el objetivo de promover y exhibir de manera gratuita obras de arte relacionadas con la luz como lenguaje principal. La propuesta del festival es que la ciudad funja como museo, donde sus edificios, callejones y plazas sean las salas públicas de expresiones artísticas. Notimex.